1, 2, 29 minutos No vienes por ella en forma, playas prohibidas Desembocadura del río San Esteban en Playa Blanca Playas frente a urbanización cubos norte por fuertes retacas Zona y edificación de carácter en La Puntica Desembocadura del río Taborda en El Palito Y el sitio denominado La Piedra Puerto Cabello, siempre en sintonía De los 1290M de Radio Puerto Cabello Siempre en el primer lugar de sintonía La alegría del carnaval es por Radio Puerto Cabello Primer lugar de sintonía